Hoy es el día del ceviche. Y qué oportuno que sea viernes, que se busca siempre que sea los fines de semana para que la familia entera pueda salir a los distintos restaurantes a celebrar el día, por ejemplo, como hoy, del ceviche. Vamos a hacer una ruta, porque de repente alguno de los restaurantes que sale en este video queda por tu casa y pueda salir este fin de semana. Vamos a verlo. No te despegues de la pantalla, porque hoy en Combinado tenemos para ti una riquísima lista de ceviches reponedores. Amigo, es un manjar, es algo excelente. Que tú lo pruebas, se te paran los pelos. Tú sabes que las conchas negras son las reparadoras, las que te levantan, las que te ponen activo. Sales como en Fórmula 1. Así. Así, embalado. Nuestras primeras protagonistas en esta paradora lista son las famosas conchas negras. Roberto, cuéntanos, ¿qué nos vas a preparar para repararnos después de la terrible... Lo justo es justo que hemos celebrado todo después de este año. Mira, ¿sabes qué? Hoy día tenemos un ceviche de conchas negras, pero que lleva un toque de marisco, pero lo más importante de fondo para que te levante más es una leche de pantera. ¿Qué te parece si vamos a la cocina de una vez y a prepararlo? Por supuesto, tenemos que hacerlo ya. Y ponemos acá. Ahí está. Ahí está. Esa es la pulpita que se utiliza, ¿no? De la concha negra. Salsita. Salsa, salón, pimienta. Un poquito nada más de rocoto. Ingredientes de la casa. Mira, acá le vamos a poner unos cuatro limones para que sea, pero... Potente, potente. Potente, potente. Echamos un poquito de... No mucha cebolla. Ahora sí vamos a hacer el emplatado. Nuestro ceviche de conchas negras, pero espectacular. El chef también nos sorprendió con una potente leche de pantera, en la que no podrían faltar, por supuesto, las conchas negras. Aquí tiene la leche de pantera. Para empezar, con su leche pantera y fondo un cevichito conchas negras. Para rematar ya. Para rematar ya, ahí todo bien tranquilo y te vayas bien potente. Con su dibujito también, ¿ah? Reponedor. Claro, por supuesto que llenen todas las minerales en el yuyo, ¿no? Pero si las conchas negras te sorprendieron, lo que viene a continuación te va a encantar. Mira, el día de hoy te voy a preparar ceviche de pescado, ceviche de ostra y coctel de ostra. Ay, 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 de ostra nada más. Full mariscos. Mira, ostra fresca, recién traída de tumbes. Este es el caparazón de la ostra. Y ahí va, nos acaba otra capa, otra capa más. Eso es un afrodisíaco, digamos. Es un afrodisíaco excelente, delicioso, muy delicioso. Su movida. Y movemos, movemos, movemos. Muévete. Tú también tienes que moverte, peloco, claro. Mira, doctor. A ver. ¿A dónde lo voy a presentar? Ahí, ahí, ahí. En su misma concha. Está bonito, esa presentación está bonita, ¿ah? Mira ese juguito como cae. Uf. Fresco. Ahí está, ese pescadito. ¿Qué pescadito es ese? Lenguado. Escúchame, mucho. Ají limo. Para el picor, excelente. Cebollón. Su cebollón, ahí. Míralo, míralo que es. Espacio. Qué delicioso, amigo. Ya no, ya. ¿Qué es lo que nos vas a preparar tú, hermano? Cuéntanos. Un chicharrón de ostra. Acá estaría la ostra. Está fresca, recién salida del mar. ¿Qué horas? Sí, es. Su salsita. Sus respectivos condimentos, sazonadores. Su cucharada de ajo. Ahí está. Su mostaza. Ahí está, doctor. A ver, ya seguimos, seguimos por acá. A veces yo lo dejo macerar una hora, media hora, para que se penetre el ajo, todos los condimentos. Acá tenemos ya la harina que está mezclada con el chuño. Hacemos esto nada más. Lo más fácil del mundo. Sal, ¿no? Así es. Y ahora lo estás compartiendo con todo el público, que quede combinado televisión. A todo el Perú, para todo Lima. Bien doraditas. Bien crujientes, ¿no? Así es, como pollo bróster. Anthony, cuéntanos un poquito acerca de este primer platito. Mira, doctor, acerca de este plato, acá tienes un ceviche de ostra, súpermente potente. Especialmente para esos hombres que amanecen con resaca. Ceviche de lenguado, filete de lenguado. Especialidad de la casa y totalmente original. Coctel de ostra. Ahí está. Lo máximo, ya no ya. Lo máximo, ya no ya. Tiene el concentrado de langostino, preparado un ceviche de ostra, ahí, y lo mezclamos con pisco. Este es un pequeño nada más adelanto que se hace acá, la tortilla de ostra y su chicharrón de ostra. Se hacen infinidad de cosas con la ostra, pero nosotros acá le damos lo que más pide la gente. Y después de probar todo lo que había en la mesa, nuestra búsqueda de ceviches reparadores nos llevó hasta Villa María del Triunfo, donde nos esperaba un platillo singular. Oye, le voy a preparar un exquisito ceviche de erizo. Ceviche de erizo. Exacto, erizo además, fresco, recién extraído. Listo, entonces vamos a prepararlo. Ok, vertimos lo que es el limón, una cantidad moderada. Echamos un poco de ají limón, ya trozado. La parte de la cabecita, porque eso pica más, la puntita no pica casi nada. Más picantito. Sal, pero para que tenga sabor. La sal cocine un poco el erizo y tenga su textura especial. Luego echamos un poco de culantro, para que dé un poco de aroma y sabor fresco. Un poquito de cebolla encima, pequeño nada más. Su cebollita de ley, siempre. Claro, ya trozado. Y lo con aroma de mar. Como debe ser. Mucho rico, el choclito, ahí. Pucha, ¿a qué hora me van a traer mi ceviche de erizo? Que estoy hace rato esperando acá. Ahí está, llegó, llegó mi cevichito de erizo. Bueno, vamos a pasar el control de calidad, quitando el picantito, porque la verdad me va a picar bastante. Ahí. Con su canchita, lógico. Ahí está, servido. Un manjar. Ya lo sabe, las opciones están a su alcance. Ya no espere más y salga por su mejor aliado, su respectivo ceviche reparador. Un saludito para Combinado, de parte de Anthony. ¿Tú ves Combinado? Todos los días, doctor. ¿Cómo se llama la conductora? Ahí está. Un saludito muy especial para Adriana Quevedo. Ahí está, ahí está, si ve.